Mi vida no vale nada, si tú no estás a mi lado, amor mío Así me quiten la vida, que en el cielo nos uniremos hasta siempre Tu madre celosa, tu madre celosa, te hará casar con todos Tu madre celosa, tu madre celosa, te hará casar con todos El grito de la chica Mi vida no vale nada, si tú no estás a mi lado Amor mío, así me quiten la vida, que en el cielo nos uniremos hasta siempre Tu padre celoso, tu madre celosa, te hará casar con todos Tu padre celoso, tu hermana celosa, te hará casar con todos Tu madre celosa, tu madre celosa, te hará casar con todos Tu madre celosa, tu madre celosa, te hará casar con todos Me siento extraño, necesito de ti ¡Ese golito, vamos arriba! Siento que muero, siento un vacío Aquí en mi alma, necesito de ti ¡Otra vez, otra vez! Siento que muero, siento un vacío Aquí en mi alma, necesito de ti Siento que muero, siento un vacío Aquí en mi alma, necesito de ti ¡Vamos, carna, gusto, fuerte! Ya no puedo vivir, solo quiero morir por ti ¡Necesito de ti, necesito de ti! ¡A ver, ustedes, ustedes! Ya no puedo vivir, solo quiero morir por ti ¡Necesito de ti, necesito de ti! ¡Vamos, vamos, 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 vamos arriba! ¡Arriba, vamos, chicas, a ver! ¡Las palmas arriba, 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 que se ve esa palma! ¡Justo con las palmas arriba! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Dale, dale, dale! ¡A Pajarito Pirito lo hace aplauso para el busco! ¡Vámonos ahí! ¡Ey! ¡Ay! Levanta mañana, me voy a ir... Levanta mañana donde estén... ¡Shit, cuándo! ¡Va! Dice... casa, se ve esa palma! ¡Vámonos ahí! ¡ Appreciate it! ¡Ya, pregame lo hace aplauso para el busco! ¡Mustar adelante mi busco para el 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 busco! є% ¡Arriba! ¡Todos saltando, todos saltando! ¡Todos saltando! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eta! ¡Ya te busco! Un cariño grande, ¿cómo van a la gente de Cusco? ¡Vamos arriba! ¡Cosiga, cosiga, cosiga, cosiga! ¡Cosiga la jarana! ¡Cómo se va a hacer ahora ahí! ¡Así! Quiero morir Sin amor No sé vivir No sé soñar No sé qué hacer Quiero morir ¡Vamos arriba y más justo! Sin ti a mí No sé por qué Te vas a en mí No sé por qué No entiendo por qué Te amé No sé por qué Huies de mí Lo voy a buscar Sin saber Que lloré Que lloré Que lloré Que sufriré Que sin tu amor No sé vivir No sé por qué No sé por qué Sin saber No sé por qué Que lloré No sé por qué No sé por qué No sé por qué Un destino Haz que se reje de mí ¿Por qué? Tráeme en amor Tráeme llorando hasta Tráeme en ilusión Tráeme sobre el destino ¿Y ese narito, ese narito? ¡Hey! ¡Noita! Gracias, Gusto, gracias Nos vamos Vamos, siguiente de gusto Esperamos retornar mi saldo